Pero bueno, este es un secreto que debemos de guardar a cal y canto, porque, a ver, vamos a trabajar el mitin de campaña, por tanto, hoy estamos en un mitin de campaña. Pero sus asesores, además de tener muy poco gusto, son muy aburridos. Mire, vamos a hacer una cosita, a ver si le parece a usted bien, que sean los propios afiliados los que elijan el look de su candidato. A mano alfada, ¿le parece? Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Democraz de los abuelos. Bien.